Estamos con ni más ni menos que Jorge, un experto en el tema de tanto organizar eventos como Amazon FBA y es que ha organizado aquí un pedazo de evento donde ha reunido el mejor talento en diferentes sectores del emprendimiento y oye, vamos a estudiar un poco la historia de Jorge, cuál ha sido su paso a paso hasta llegar hasta aquí pero oye, también vamos a saber cómo poder organizar un evento de esta escala porque es una tarea muy complicada y nos gustaría saber, oye, qué complejidad hay detrás porque nosotros hemos organizado eventos pequeños y ha sido un dolor de cabeza, esto ni me lo quiero imaginar entonces, oye Jorge, si pudieras describirte quién eres y qué estarías haciendo ahora, sería perfecto Bueno, pues muchas gracias lo primero por haberme invitado a este podcast yo ya lo seguía de hace tiempo y me encanta, he visto el del piloto, he visto el del ingeniero, además del Rolls Royce bueno, sí, de aviones y demás, es decir, la verdad es que me encanta, lo he visto bastantes podcasts y cómo describiría, pues es difícil la verdad, pero básicamente como un emprendedor es decir, al final desde los 17 años llevo emprendiendo, en menor medida, en menor escala pero siempre he ido tratando de emprender, desde pequeño siempre tenía ese tipo de inquietudes y tal y ahora está como muy de moda todo el tema del emprendimiento y tal y en TikTok vemos todo el rato emprendedores y tal, pero yo en esa época pues el emprendimiento como que no se llevaba es decir, yo ahora mismo tengo 29 años, en esa época cuando comencé 16-17 años, hace 10-11 años es decir, no existía TikTok, no existía ni Instagram realmente y no había esa corriente de emprendimiento pero a mí me surgió de forma natural, de forma instintiva y he ido emprendiendo a lo largo de mi vida pues con un tema de eventos, festivales, como os comentaré y actualmente con comercio electrónico, que es una vía que me encanta la verdad Quería decir que queríamos transmitir justo eso, lo que acabas de decir, que ahora tema emprendimiento y estas cosas están muy de moda, la verdad que nuestro canal no va 100% enfocado en emprendimiento sino que hacemos un símil y es que muchos estudiantes tienen como algo que les sale de dentro que a lo mejor se tienen que salir o crear algo por su cuenta porque ven ahí la posibilidad de crear cosas más grandes y por eso también intentamos relacionar tanto estudios como estas cosas, que ahora se llama emprendimiento, dúchate con agua fría y todas estas cosas, pero oye, al final es la ruta que te va a dar la posibilidad de crear cosas increíbles como esta Entonces, también había visto que detrás de lo que estás haciendo ahora también tienes una formación, ¿qué habías estudiado antes de crear todas estas cosillas? Pues mira, yo desde los, yo la verdad es que, mira, mis padres los dos son maestros, ¿vale? Entonces, mis padres eran muy pesados siempre, estudia, 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 ¿no? Entonces, yo nunca lo dejé al final de estudiar, pero para mí el emprendimiento era lo que realmente quería hacer Entonces, mis padres me decían, oye, muy bien que con 17 años hagas cosas, con 18 o tal, pero sigue estudiando, ¿no? Entonces, como yo llegué a terminar segundo bachillerato y no quería estudiar la carrera y tal me dijeron mis padres, bueno, pues haz un grado superior, aunque sea, ¿sabes? Pues eso, y yo lo vi como una oportunidad perfecta para coger e irme de Ávila, yo soy de Ávila e irme a Madrid, y decir, vale, lo estudio, pero me voy a Madrid, ya me independizo, ya hago mis cosas y tal Terminé el grado superior y posteriormente, pues me dijeron mis padres, oye, haz la carrera Ya con unos cuantos créditos más, unos cuantos años, lo vas sacando poco a poco y tal Y entonces terminé ADE, hice ADE, pero lo fui a cierta distancia y toda la historia y tal, hasta que lo fui acabando, ¿no? Y yo continué emprendiendo durante todo ese tiempo, básicamente Entonces, bueno, estudios, pues eso, grado superior de administración y finanzas y ADE Y fuiste emprendiendo, ¿cómo? Durante tu parte de tu trayectoria ahí en la universidad, ¿qué estabas haciendo? Pues yo empecé a emprender antes incluso de eso, es decir, empecé con 17 años Yo trabajaba en una discoteca, era como una especie de, no era encargado, sino era como que llevaba grupos de relaciones públicas y todo eso y tal Y hacíamos fiestas en esa discoteca, entonces yo coordinaba las relaciones, las fiestas, un poco organizado y demás, como 17 años o así Y vi la posibilidad en ese año de decir, ostras, si yo en esta discoteca estaba metiendo 600, 700 personas prácticamente todos los fines de semana En esa época estaba muy pegado Juan Magán, era en 2011, 2012 y era Juan Magán, era un rollo que lo estaba reventando Era todo el verano, escuchan Juan Magán, ibas a todos lados, Juan Magán, Juan Magán Fue justo el año que pegó el boom Entonces yo dije, bueno, pues esto a lo mejor de organizar un evento con Juan Magán, si yo en una discoteca meto 700 en un pabellón puedo meter muchísimas más, ¿no? Entonces me puse a hablar con una persona que en ese momento organizaba eventos en Ávila Y era mayor, era una persona mayor y claro, a mí me veía como un chaval y me decía, bueno, sí, claro, tal, no sé qué, que estás zumbado, que estás loco, cómo vas a hacer esto, tal Y yo decía, que sí, que sí, seguro, es decir, esto se llena seguro, tal, y me decía, ¿y el dinero dónde lo sacas? Y para contratar a Juan Magán y yo decía, bueno, pues las entradas, sacamos las entradas Me decía, no, no, eso no puede ser así porque hay que pagar primero antes que publicitar y tal Entonces al final se quedó ahí un poco en el aire, no lo hicimos, en las fiestas de verano, es decir, en Ávila hay dos fiestas grandes En verano y luego las fiestas de la Santa, de Santa Teresa de Ávila, que son en octubre, ¿no? Y en esas fiestas lo seguí haciendo, seguí moviéndome y contacté con otra persona que era promotor también de eventos de allí de Ávila Y que organizaba conciertos típicos del Canto del Loco, Melendi y todos los conciertos así típicos de las fiestas Y confió en mí y dijo, venga, si tú estás 100% seguro, pues vamos a ello Y básicamente lo que hicimos fue lanzar las entradas, teníamos un contacto previo con Juan Magán, con la oficina de Juan Magán y demás Tuvimos un contacto previo, en ese lapso entre que lanzamos y tal, ya nos habían mandado los contratos y tal, los firmamos Pero como que quedan unos días de delay entre que pagas y demás, ¿no? Entonces nosotros en cuanto que firmamos el contrato lanzamos las entradas y en cuestión de 24-48 horas conseguí vender casi 2.000 entradas Entonces, eran un precio de creo que unos 20 euros, entonces ya teníamos más que de sobra para pagar a Juan Magán Hicimos los pagos y toda la historia Y claro, mi socio pues flipaba, la verdad, mi socio antiguo flipaba porque no conocía Es decir, él estaba acostumbrado a los típicos conciertos del Canto del Loco y todo esto Pero no conocía esa nueva tendencia que había de tema de DJs, de tema de cantantes de latino, de reggaeton, de electrolatino, ¿no? Que se llevaba en ese momento Y fue muy bien, la verdad, metimos al final 4.000 y pico personas en el pabellón, fue un éxito total y muy bien Y ese fue mi primer emprendimiento grande, por así decir Sí, y a ver si lo entendí bien ¿Sacaste primero las entradas sin tener pagado a Juan Magán? Exacto, eso es lo que hicimos Vale Teníamos simplemente un contrato en el que ya estaba firmado, ya estaba reservada la fecha y tal Pero en cuanto que firmas el contrato tienes como unas horas para, bueno, unos días, es decir, te dan un plazo de tiempo, ¿no? Como, oye, páganos y tal Entonces lo que hicimos fue lanzar rápido y abonar el dinero Es una estrategia que, bueno, que la hicimos así y en ese momento salió muy bien Luego ya no lo hicimos más veces, pero sí Sí, puede salir súper bien o puede salir súper mal, ¿no? Claro, claro A ver, yo tenía la seguridad de que lo íbamos a hacer casi seguro No hay ningún negocio seguro, pero yo en ese momento lo veía clarísimo, la verdad Y sobre todo también estaba un poco avalado por esa persona, ¿no? Por esa persona que posteriormente fue mi socio Es decir, ha sido durante muchos más años mi socio y hemos hecho muchos eventos Vale Te quería preguntar también, oye, si hay algún estudiante que quiere meterse en este mundo de organizar fiestas, eventos ¿Cómo podría hacerlo para, a lo mejor, yo que sé, la discoteca de mía o alguna de aquí? ¿Cómo podría hacer él para meterse en un organismo como este? A ver, es complicado Nosotros con los ayuntamientos, por ejemplo, en Ávila lo hicimos en un espacio público Era un pabellón de un ayuntamiento de Ávila Entonces, en ese lado ya íbamos un poco avalados por el buen hacer de este socio mío Que ya tenía buen contacto con el ayuntamiento y demás Entonces, como eran justo las fiestas de Ávila Nos dijeron, oye, os cedemos el espacio Es decir, al ayuntamiento le interesa que haya muchos eventos durante las fiestas Y cuantos más eventos privados haya, menos dinero se van a gastar ellos público Entonces, le interesaba ceder el espacio gratuito a cambio de meterle un evento Entonces, en ese punto, claro, yo si hubiese ido con 17, 18 años al ayuntamiento Pues hubieran reído de mí, seguramente Él no, ya tenía una trayectoria, ya tenía un track record En discotecas es bastante más sencillo, por así decir Porque al final, si esa discoteca confía en ti O ven que te mueves bien, que tienes buen grupo, buenos equipos Por ejemplo, yo conozco ahora promotores de Madrid y tal Que llevan buenos equipos y entonces les dejan hacer prácticamente lo que tiene la discoteca Y es otra forma de ganar dinero también Lo que pasa es que entra el factor de que normalmente una entrada de una discoteca Te van a decir, vale, 20 euros con dos consumiciones Esas dos consumiciones se las pagan a la discoteca A lo mejor la discoteca te cobra 5 euros la consumición Entonces ya son 10 euros Entonces te está quedando mucho menos dinero para el promotor Porque solo te quedan 10 euros Entonces, de la otra forma Cuando haces un evento en un espacio Que simplemente alquilas el espacio y ya está Te queda todo el dinero para ti, incluso beneficios de barras Que ahí también es un beneficio bastante grande en el tema de las barras De acuerdo, y ¿cuánto tiempo pasó desde que tú comienzas en este tipo de organización de eventos Hasta llegar al punto de Juan Magán que nos has juntado? Poco la verdad, porque nosotros en la discoteca era como, pues yo que sé Simplemente nos llevamos la típica comisión por meter gente y cosas así y ya está Es decir, a lo mejor empezaría los 16 años y eso Hasta que los 17 que ya empecé a mover esto Y ¿cuánto dinero podría generar en un fin de semana, más o menos? ¿La discoteca? Sí Pues, no sé, a lo mejor metíamos 600, 700 personas Las entradas eran muy económicas, eran de 12 euros, cosas así, ¿no? Entonces generaría de entrada 7, 8 mil euros, una cosa así ¿Y la inversión que se hace? Es decir, en un festival como este o una fiesta como esa ¿Cuál suele ser la inversión fija? ¿Tipo en alcohol y logística, personal y todas estas cosas? Pues mira, un evento normalmente se divide en tres patas La primera pata es la producción, la segunda los artistas o en este caso los ponentes Que es lo mismo, ¿no? Y lo tercero es el marketing y publicidad Entonces, tú realmente te puedes gastar lo que quieras Puedes hacer la producción más loca, es decir, el escenario, el mejor sonido del mundo Las cabezas de robot más grandes que hayan, que existan Es decir, te puedes gastar de producciones Por ejemplo, un evento gordísimo puede gastarse un millón de euros, dos millones de euros en producción Pero también puede ser un escenario mucho más sencillo, mucho más noble En el que te cueste 4 o 5 mil euros de producción Luego tienes el factor de los artistas, que es lo que te cobre en el caché realmente Y luego la publicidad y marketing, que en ese momento nosotros Yo cuando hice el evento este de Juan Bagan, no nos gastamos nada Porque hicimos mucho boca a boca, redes sociales, mover... Es que realmente no teníamos ni relaciones públicas Porque hice yo prácticamente todo el tema de relaciones Y lo que sí que hacíamos era una estrategia en ese momento Que se llevaba mucho, era en Twenty Tenías muchísimas cuentas de Twenty Creabas muchos grupos, invitabas a mucha gente a esos grupos A esos eventos, creo que se llamaba en ese momento Y entonces eso era publicidad gratis en ese momento Ostras, ¿y conseguisteis vender 2.000 entradas de esa forma? Mediante grupos de Twenty No, no, vendimos 4.000 y pico 4.000 y pico Finalmente, las 2.000 se vendieron nada, en 48 horas ¿Y todo fue en Twenty? Sí, bueno, Twenty, es decir, al final yo moviéndome, contactos, tal Pero sí, es decir, por grupos de Twenty y todo eso ¿Y cómo empezaste también a trabajar con las discotecas? Pero no solo eso, sino a conseguir el contacto de personas Que querían ir a la discoteca y como que confiaban en ti Para que tú les vendieras... ¿De artistas? O de... No, de... A ver, básicamente, ¿cómo funcionaba el trabajo que tú hacías en la discoteca? Tú llevabas gente a la discoteca Sí Y la gente te daba un porcentaje de esas personas Eso es ¿Cómo conocías a todas estas personas? ¿Eran todos amigos tuyos? De los relaciones, que eso... No, al final eran simplemente, pues, gente que vas con chavales Que ves que se mueven Que son los típicos populares del instituto, que tal Pues les decías Oye, ¿te quieres llevar dinero por tal? Pues venga, vamos a gestionar esto Era al final un poco así, ¿no? Por gente más popular, que funcionaba bien y tal ¿Pero la gente confiaba en ti? Sí, a ver, quiero decir, al final confían más que en mí en ellos En el sentido de, oye, pues si me puedo llevar por cada grupo de amigos que meta Me meto 50 euros todas las noches Y digo 50 personas todas las noches Y de cada persona me llevo un euro Pues, oye, pues mira, son 50 euros que con 17 años está bastante bien, ¿no? Sí, sí, es un dinero De acuerdo Y empiezas a organizar eventos desde los 16 años ¿Y cuánto tiempo dura ese periodo? ¿Hasta cuándo terminó que dijiste? Un año más o menos ¿Hasta un año? Hasta que ya empezamos, sí Hasta que hicimos eventos más grandes Con Juan Maga fue el primero más grande Luego ya lo que hicimos fue otro evento de una noche vieja Había una antigua discoteca en Ávila que estaba cerrada Y lo que hicimos fue alquilarla Alquilamos esa discoteca e hicimos un evento de noche vieja Que sabemos... Hay en ciudades donde la noche vieja se cobra bastante cara Son cotillones, se cobran a 50 euros barra libre Y lo que hicimos fue hacer números Eso lo hice con un socio, amigo mío Y entonces hicimos números y dijimos Oye, pues a ver, si en esta discoteca entran mil personas a 50 euros Cuesta 50 mil Nos están cobrando alquiler 8 mil euros En alcohol no se va a gastar en barra libre 40 mil euros, ¿no? Entonces básicamente hicimos unos números así rápidos Y lo llenamos, llenamos mil personas también Metimos mil personas a 50 euros Y ese fue muy bueno Y luego ya lo que hicimos con Juan Magán Como nos funcionó también este evento de Juan Magán Nos quedamos con prácticamente toda la gira durante ese año de Juan Magán Es decir, nos quedamos Castilla y León completa Hicimos Segovia, Salamanca, Burgos, Palencia, León Con muchos ayuntamientos y tal Hemos hecho Albacete también En la Feria Albacete hicimos Juan Magán Granada, algunos eventos y tal Es decir, hicimos bastantes, bastantes eventos Ese año fui el promotor que más eventos hizo de Juan Magán O sea, lo hiciste perfecto en Ávila Sí Y básicamente ese proyecto que hiciste en Ávila Lo vendiste a otro... Sí A otro ayuntamiento Exacto Y como ya habías tenido éxito con él Exacto Sí, justo Simplemente replicaste No solo por el éxito Sino porque en ese momento Juan Magán estaba súper pegado Entonces cualquier ayuntamiento que se lo ofrecías Le decía Oye, te hago un concierto privado Juan Magán Solo me tienes que ceder el espacio Y ellos decían Vale, pues para adelante Entonces les venía bien Para las fiestas de cada ciudad Y demás Y el ayuntamiento no pagaba nada No Realmente no pagaba Había algunos de esos ayuntamientos Que sí que nos daban una pequeña subvención Pero la mayoría es que no Normalmente es que no Normalmente el ayuntamiento no te suele dar Porque es bastante complicado justificar Esa subvención privada y tal Esa subvención pública a un organismo privado y tal Entonces lo que solían hacer simplemente Era cedernos el espacio Que es algo bastante... Es gratis para ellos realmente Y ya está Y luego, ¿qué porcentaje de beneficios Obteníais de toda la facturación? Porque ahí hay mucho gasto Sí Pues mira, normalmente en un evento Facturas... Por ejemplo, vamos a poner el caso de Ávila En Ávila lo que hicimos fue Vender unas 4.500 entradas Fueron a unos 18-20 euros Creo que era, más o menos Entonces se facturan 90.000 euros Vamos a poner en números redondos Juan Magán en esa época A lo mejor se cobraba el 20% De esa facturación Es decir, no es un porcentaje Es un caché fijo Que metas lo que metas Vas a pagarlo, ¿no? Pero por no decir números exactos Que no sé si podría Pero más o menos Vamos a poner un 20% aproximado Que se llevase de esos 90.000 Y luego pagas Como os he dicho A lo mejor gastos de escenario Iluminación, sonido Unos 5.000, 6.000 Y el restante es seguridad Tienes gastos de seguridad Transportes, hoteles, cosas así Que son más livianos Esos gastos son menos Y ya está El restante es beneficio ¿Y por cuánto circula El porcentaje restante de beneficio? Es que depende mucho del evento Sobre todo Porque al final se te dispara Es decir, no es como por ejemplo En comercio electrónico Que tú vendes un producto Y sabes que ese margen Lo tienes más o menos Y ya está Aquí al final Tienes un break even Es decir, un punto en el que amortizas Y en cuanto que amortizas Ya es todo beneficio Entonces, si el punto de amortizar Es mil personas Si metes 10.000 Pues te llevas 9.000 personas De beneficio realmente Eso es lo bueno De los festivales Que realmente en cuanto que amortizas Ya todo el resto es beneficio Porque no tienes más gastos fijos Que se te van a añadir A ver, siempre tienes algo más No es lo mismo la seguridad Para mil personas que para 9.000 No es lo mismo la... Ya está Yo creo que realmente es eso Solo Porque luego vas así Que vas a tener más camareros Pero ese costo de los camareros Se repercute en la barra Porque vas a ingresar más Entonces realmente el gasto Que más se te incrementa Es ese El de seguridad Y todo esto Mientras estudiaba El grado medio El grado superior El grado superior Que fue lo siguiente que montaste Así más gordo Lo siguiente Es decir Hicimos toda la gira Durante ese año Juan Magán Que fueron muchos eventos Seguidos Hemos hecho Don Omar también Y trajimos a Don Omar E hicimos un evento Que salió muy bien En Salamanca Hicimos Daddy Yankee En Madrid también He hecho muchos eventos De Betusta Morla Super Submarina Lofos Lesbia No sé si os suenan Son grupos así de tal De... Sí, bueno De Indie, ¿no? En Merendi también Hicimos un evento Es decir Gracias al final De tener el contacto Con este socio Y fui conociendo más gente Pues fui asociándome Con algunas personas Que estaban muy bien Relacionadas en el sector Y me venían como un chaval Es más Me llamaban el niño ¿Sabes? Realmente me llamaban el niño Y... Pero bien La verdad Fuimos moviendo bien En ese sector Bueno Y luego hemos hecho muchos De los conciertos de electrónica Digi Nano Zombie Kids No sé Mucha gente así Ha estado bien ¿Cómo hacías para gestionar Tanto estudios Como toda esta locura De organizar tantos eventos Con gente? Pues los estudios La verdad es que Lo llevaba bastante bien Porque... Iba... No sé Al final tenía... Había asignaturas Que tenía bastante facilidad Para llevarlas Por ejemplo Matemáticas Siempre se me ha dado muy bien Tema de economía también Tema de cualquier cosa De ordenador También se me ha dado bastante bien Y tal Y luego sí que había cosas Que eran mucho más pesadas Por ejemplo Derecho y tal Que todo lo que era Memorizar mucho más Era más jodido para mí Y era lo que peor llevaba Esas asignaturas Pero el resto no Es decir Es más Por ejemplo Como arreglota Me presenté un examen Que tenía de... Tenemos una asignatura Que era algo de... En el grado superior De informática Creo algo de eso Que básicamente era Trabajar con Excel Y Access Y todas estas aplicaciones De Office Y me presenté Solamente al examen Sin haber ido Ningún día a clase Y me dijo el profesor ¿Pero qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Si vas a suspender tal Y digo Bueno, pues nada Pues suspenderé yo Y me presenté Y sacó un 9 así En el examen Entonces Porque yo con el tema de Excel La verdad es que he sido Muy friki siempre Y siempre he estado muy... Desde pequeño Siempre he llevado todo Tema de contabilidad en Excel Y toda la historia Entonces siempre he estado Muy actualizado con eso ¿Y aplicabas todo lo que aprendía En el grado superior? Sí A ver, lo que aprendía sí Es complicado aplicar Porque al final Una cosa es los estudios Y otra es el día a día Es cosas, ¿no? Pero sí Había cosas que sí A ver, estudiar yo creo que A mí me ha venido muy bien En muchas cosas En muchos aspectos de la vida Me ha venido súper bien Y la verdad es que Agradezco a mis padres Que me hayan forzado tanto A no abandonar nunca Con eso Entonces bien Vale Y para ordenarlo un poco Cronológicamente Porque estamos que... Somos un patiburrillo Sí, sí, sí Entonces Empieza 16 años Empiezas tú A dar tus primeros pasos En el tema de organizar eventos ¿Esos primeros pasos que hiciste Fue trabajando con alguien O de forma propia? No, era al final Como una especie de Como un... De relaciones públicas Director de relaciones públicas O algo así Se podría decir Simplemente Luego ya Con 17 Sí que hicimos el primer evento Para ordenar un poco En 17 ya sí que 18 fue realmente El primer evento este De Juan Bagan Y luego a partir de ahí Ya fue todo con socios Es decir Fui realizando diferentes eventos Con socios Nunca me lanzaba A hacerlo yo solo También Porque en ese sentido Veía como que Un ayuntamiento no me iba a tomar En serio con 18 años Entonces era complicado Y cómo era tu estrategia Para decir Ostras esto A lo mejor solo no lo puedo hacer Me tengo que juntar con alguien Que comparta también Esta pasión Y este objetivo ¿Cómo lo hacías? Al final era hablar con ellos Es decir Proponerles algo Que a ellos les pudiera interesar Y ellos que viesen Que confiabas Cuando haces un primer evento Te sale bien Ya tienes Ese track record De decir Joder me fío de este De este chaval Y tal Creo que es serio Y bueno También era diferente Es decir No sé No era a lo mejor El típico chaval Que veías Que veías Que no estaba maduro Y tal Sino que Yo en ese sentido Pues me Es decir Había madurado pronto Por eso Sabes Por todas estas experiencias Y tal Había ido madurando pronto Y entonces las personas Me veían como Como serio ¿Y cuáles eran las personas Clave que tú buscabas Para organizar estos eventos? Al final Es decir Por ejemplo Con el primer socio Que tuve De los eventos Que hice el primero De Juan Magán Con esa persona Continué mucho tiempo Y es más Hasta el día de hoy He seguido haciendo eventos Con él Y luego he ido Conociendo gente Diferentes personas Que ha habido gente buena Gente mala En este mundo De los eventos Hay muchísimo pirata Literal Es decir Hay muchas personas Que se tratan de aprovechar Que te tratan de estafar Timar Entonces tienes que tener Mucho cuidado Porque yo he tenido Bastantes malas experiencias Pero luego también muy buenas Con gente Claro Vale Y o sea Supongo que también Estaba ganando Bastante bien de dinero A una temprana edad Sí ¿Cómo administraba ese dinero? Pues mira La primera En el primer evento Que hicimos de Juan Magán Yo me acuerdo A mi socio En ese momento Que hicimos las cuentas No sé qué Salió bastante beneficio Y me acuerdo que me lo dio En una caja de zapatos Todo el dinero en efectivo Y me dijo Ten cuidado Con lo que haces En la vida Dice El mejor consejo Que te puedo Prácticamente para mí Ha sido como un segundo padre Porque siempre me trata De cuidar Siempre me trata De proteger Y de decir Oye Con 18 años Ten cuidado Con lo que haces Porque has ganado Un pastizal Y sé administrarlo Pero en ese sentido Siempre yo creo Que he sido bastante responsable He sabido administrarlo Muy bien Y no es lo típico De Oye Pues mira Gano ahora 40.000 euros Con 18 años Y me compro Un Mercedes O tal Hasta Bastante más avanzado Ya no empecé a tener Me compré ese coche Y tal Por ejemplo Tuve un coche Que un Mercedes CLA Tal Pero ese coche Ya me lo compré Cuando tenía 24 años o así Más o menos ¿Y qué hacías con ese dinero? O sea ¿Cómo lo invertías? ¿Lo invertías de alguna forma? ¿Lo volvías a reinvertir en el negocio? Lo que hicimos fue Reinvertirlo en muchos eventos Cuando contratas la gira Juan Magán Ellos te dicen Vale Yo te voy a reservar Todos estos eventos Todas estas ciudades Pero dame una entrada Por todas estas Y ya te aseguras Que nadie te lo va a tocar Entonces lo que hicimos Fue invertir en eso Nos quedamos con muchas fechas Y luego hicimos Como hicimos muchos eventos Al final Teníamos mucho flujo De entraba salía Porque tenías que reservar Otra fecha Otro evento Y tal Entonces que bueno Hubo eventos Que fueron muy buenos Y luego otros Que se perdió en dinero Porque esto de los eventos Pues es muy Por así decir Muy seguro Porque tú no sabes Si vas a llenar O no vas a llenar Al final O no solamente Si vas a llenar o no Sino que si vas a ganar o no Entonces había eventos En los que a lo mejor Ganábamos muy bien Otros que amortizábamos Y otros que perdíamos Entonces jugabas un poco ahí Siempre está ese factor De gestión del riesgo Claro Y como se gestiona Como gestionaste Perdona Como gestionaste la gira O sea la gira Yo hablo primero con el artista O hablas primero con los ayuntamientos Y una vez que tienes Todos los ayuntamientos De acuerdo contigo Cierras la gira Y luego el artista O como Va un poco a la par Un poco a la par Se va hablando con ayuntamientos Y según se van cerrando fechas Vas proponiendo fechas Al despacho A la oficina de Juan Magán Va un poco así Lo primero que haces Es hablar con Juan Magán Sí Como conseguir su confianza Y decir Oye Ahora vamos a intentar Hacer una gira aquí Sí Bueno Con Juan Magán en sí No Hablas con la oficina Con el despacho Con el manager El representante En ese momento Y sí Como ellos ya veían Que Es decir No es lo mismo Entrar de cero Que entrar ya con algo Entonces yo tuve la suerte También de que en ese momento Pues justo estaba empezando A pegar fuerte Y todo eso Entonces ya tenía Mucha confianza Porque no es lo mismo Un promotor Que apuesta por ti Cuando no eres nadie Prácticamente A cuando ya Estás reventando los sitios Entonces Sí Tuve bastante confianza Con el manager En esa época Que tenía Entonces me llevaba Muy bien con él Y hablábamos Y tal Y decía Oye Tenemos un evento Una posibilidad De fecha tal Para tal fecha Vale Está disponible Venga Te lo cierro Confirmamelo Entonces cuando nos Confirma el ayuntamiento Ya hacíamos la señal El pago de señal Y listo Pero yo pondría un poco Los pies en la tierra Porque ostras Sabes Me imagino una persona Que quiera organizar un evento Y que se meta en el vídeo Y que diga Pum Juan Magan Como poner en contacto A Juan Magan Era un mega artista Entonces A mí me gustaría preguntarte Si yo Quisiera meterme en este mundo ¿Cuáles serían los primeros pasos Que me recomendarías hacer? A ver Ahora es bastante Más complicado todo Por los festivales Vale Antiguamente no había Tantos festivales Es más Todos los festivales Como Medusa Arenal Saun Y todos estos Empezaron a salir A los años posteriores Bueno es más Medusa por ejemplo Tiene 4 o 5 años No tiene mucha antigüedad Entonces El problema de todo este sector Al final Es que con los festivales Se fue creando En vez de hacer El típico concierto De Juan Magan En una ciudad tal Y iba y compraba la entrada Ahora la gente Lo que busca es El típico festival enorme En el que vas Y ves a 200 artistas Entonces Eso lo que ha hecho Ha sido perjudicar A pequeños promotores Que a lo mejor decían Oye por malquilo Esta plaza de toros En León Y monto aquí Un concierto de tal Lo primero Porque a la gente No le gusta ya tanto Ese concepto De ir a un evento así Y lo segundo Porque los cachés De los artistas Han subido muchísimo ¿Y por qué han subido tanto? Porque lo que hacen Es pedir exclusividad Por ejemplo Ahora viene A lo mejor Vicky Gi a España Y entonces Llega la arena Al Sound Y dice Te pago un millón De euros Y te pido exclusividad Total en España Durante todo el año No puedes actuar En ningún sitio más Entonces eso Perjudica muchísimo ¿No? Bad Bunny igual Es decir Todos los artistas grandes Ahora mismo Prácticamente van por exclusividad Ahora mismo hay como Tres grupos grandes De festivales Está por un lado Los hermanos Toro Que es el Que organizan El Dreambeats Organizan Bueno Bastantes conciertos Bastantes eventos El One Y demás Bastantes eventos En otro lado Está el Mascool Y Primavera Sound Que también Y luego por otro lado Está el grupo gordo De El Arenal Sound Y Les Arts Que lo organizan ellos Y todo eso Entonces al final Hay como una especie De guerra En la cual A ver Quién empuja más Por el artista Para llevármelo A mi festival O a mi grupo de festivales Entonces ahora es bastante Más complicado En ese sentido Con artistas Que en este momento Estén reventándolo Porque en cuanto El problema del artista Es que en cuanto Que pega un poco Rápido Se sube muchísimo Muchísimo el caché Entonces se dispara Se dispara mucho ¿Y sale rentable Cerrar un artista Por un millón de euros? Para los festivales sí Los festivales sí Porque piensa Que son muchísimas personas Las que van Muchísimo consumo en barras Muchos días de festival Y las entradas son caras Entonces sí Sí que sale rentable Pero para esos eventos Grandes Que tienen mucho presupuesto Y que van también Tienen miras Muy a largo plazo También Es decir Al final tratan De que su festival Sea el mejor Y tratar de irse comiendo Poco a poco a todos Claro Vale Bueno sí Yo me iba a adentrar un poco Bueno no Vamos a ir escalando Para terminar Esa escala Porque hemos empezado Desde el instituto A organizar los primeros eventos Y luego vamos a adentrarnos Un poco Porque ya te iba A preguntar sobre cosas técnicas Pero oye Antes de llegar ahí Yo creo que Deberíamos ir escalando Un poco más Sí ¿Hasta dónde llegó Ese camino de Contratar a Juan Magán Luego a Don Omar Y todas estas cosas ¿Hasta dónde llegó? Pues básicamente Lo acabé abandonando Cuando ya vi que Empezaron a surgir Muchos festivales Y al final Todos estos artistas Cobran barbaridades Antiguamente por ejemplo Bueno Daddy Yankee Ya se ha retirado Pero antiguamente Daddy Yankee Cobraba un cuarto De lo que seguramente Cobró en su último evento Que realizaron en España Entonces al final Poco a poco El mercado te va echando El sentido de Y sobre todo En un principio Me fue echando En ese sentido De que veía Que los cachés De los artistas Se subían muchísimo Y también porque Fui conociendo Todo el tema Del comercio electrónico Que la verdad es que Es un mundo Que es increíble Apasionante Entonces Me fui enganchando Mucho más a eso Porque lo veía Más escalable Al final Un festival Tú lo realizas Un único día Tienes mucho riesgo Ese día Porque en un festival Puede pasar de todo Por ejemplo Bueno Lo que vimos en Medusa Que fue súper lamentable Y gracias a que Al final Pues ellos Son súper profesionales Y lo tienen todo Súper cubierto Pero en un evento Te puede pasar cualquier cosa Son eventos En los que hay Muchísima Muchísima gente Tienes mucho riesgo Y eso Yo he visto Amigos Promotores Pues a lo mejor Que han tenido Problemas legales De eso De que te puede pasar Cualquier cosa Entonces es un mundo complicado Porque metes Combinas Muchísima gente Con alcohol Incluso Gente que se droga Con gente que peleas Es decir Es un mundo muy complicado Sí Te quería preguntar Jorge ¿Cuál es el mayor éxito Que has tenido En organizar eventos? ¿Cuál fue la mayor locura Que pudiste hacer? Pues a ver Para mí Haber traído Es decir Don Amar Da Yankee Todos estos artistas La verdad es que es un éxito Bastante grande Por ejemplo También hicimos un evento Con Nati Natasa No sé si ya conocéis Hizo la canción De Sin Pijama ¿No? Como Mejigi y tal Pues por ejemplo Fui la primera persona En España En traerla A un evento Entonces Para mí eso La verdad Porque creo que son Como grandes referentes Que son bastante conocidos Sí ¿Y el mayor palmazo Que tuviste Organizando un evento? Pues yo creo que No sé Tampoco es que se pierde Tanto en un evento Porque al final Quieras que no Grandes artistas Atraen gente Entonces cuando pierdes A lo mejor pierdes 15.000 20.000 euros Que en un evento Dices Bueno Parece mucho dinero Pero cuando se gana De beneficios Son beneficios altos A lo mejor ganas Un evento 60.000 80.000 euros Entonces lo bueno Que tienes en los eventos También que Amortizas un poco Con el tema De las barras Con la barra Entonces Con los beneficios Que tengas en barras Entonces eso te viene bien Incluso puedes conseguir Algunos patrocinadores Y demás Y también amortizar con eso Vale Vale Por ejemplo Vamos a meternos ya Un poco a Cosillas técnicas Uno quiere Organizar un evento Luego tocaremos Los tres pilares Que has comentado Me ha parecido Bastante interesante Pero la primera Pregunta que tengo yo Es Oye Tú pones A lo mejor Vamos a poner Que Una discoteca Tiene como límite Mil entradas ¿Cuántas recomiendas Poner como límite Para recuperar La inversión? Es decir 200 entradas 300 400 A ver Depende del artista Pero quizá algo más Es decir Claro No es lo mismo No sé O sea Imagínate que pudieras Llevar a Bad Bunny Por un precio razonable Que no es el caso Pero imagínate Pues claro Decir Oye Pues si El 50% Del aforo Ya amortizas Es un éxito total Porque sabes perfectamente Que vas a meter un 100% Entonces claro Depende del artista Si vas a llevar un artista Que no es tan conocido Ahí vas a tener un problema Porque si Si llegas al 20% Deberías de ir con un 20% Ya para amortizar Algo así Tampoco es que se mida mucho así En base a Oye un 20 Un 50 Tal Sino Más al artista en sí A las previsiones Que tú veas Cómo se suele hacer Esta estrategia Es decir Podemos poner Como ejemplo El evento actual Sí Vale Vosotros tenéis una idea ¿No? Tú y David Sí Sois los únicos Dos que Tenemos dos socios También más Que son más minoritarios Que Pero sí también Vale Realmente David y yo Somos el mayor porcentaje Vale Entonces Os juntáis un día Surge la idea De montar un mega evento Para emprendedores ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? De una idea A ponerla en pie Es decir Primero ver Que sea viable ¿No? Sí Nosotros este proyecto Lo que hemos hecho Ha sido hacerlo Un poco más a largo plazo Es decir Este año Llenando al 100% Y vamos a perder dinero 100% Es decir Este evento Hemos perdido dinero Este año La idea es Hacer un evento En el cual Vaya perdurando En el tiempo Y sobre todo Que la segunda edición Salga mucho mejor Entre mayores Potrocinadores La idea nuestra Con este evento Realmente es que Se sostenga Al final Con tema de patrocinadores Es decir Que haya patrocinadores fuertes Este año Ha entrado Correos Que la verdad Es que es súper bien Porque Correos Es una empresa fuerte Un organismo fuerte Ha entrado Big Buy También Que son de aquí De Valencia Y demás Y pero la idea Bueno y Turia también La cerveza y tal Pero la idea Es que al final Se vaya manteniendo Con patrocinadores ¿Qué pasa? En la primera edición No te pueden dar Muchísimo dinero Porque es un evento En el que no tienes nada No te extraes récord Dices bueno Y si metes 100 personas Sabes que va a pasar Entonces En las primeras ediciones Normalmente te dan Muy poco dinero Te dan poco dinero Más por compensar Un poco y tal Pero luego la idea Es que esos patrocinadores Aumenten Hay dos tipos de eventos Los que se sostienen Por patrocinios Y los que se sostienen Por entradas Este al final Nuestra idea era Realmente que se sostenga Por patrocinios Y ir a largo plazo Por ejemplo Nosotros nos fijamos mucho En un evento Que se hace Alrededor del mundo En Dubái En Tailandia Y demás Que se llama Affiliates World Congress En el cual reúne A todas las mejores personas Del mundo La entrada vale 1000 euros Para el evento David y yo Hemos ido a varios Fuimos a Barcelona Hemos ido a Dubái Dos veces Hemos ido a Tailandia A estos eventos Y básicamente Lo primero es que El precio filtra mucho El perfil de personas que va Entonces ya son Gente profesional Que se dedica Y era un poco también Lo que queríamos Más modesto Pero el precio que hemos sacado Este año era 100 euros la entrada No queríamos que fuera Un precio muy pequeño Sino que fuera Un precio que ya Límite un poco Las personas que vengan Que ya venga gente profesional Y tal Entonces este tipo de eventos Se sostiene sobre todo Por patrocinios El Affiliates congrega A muchísima gente Se ha hecho muy grande En todo el mundo Y se sostiene sobre todo Tanto por entradas Que obviamente es cara Pero también por patrocinadores Que apuestan mucho Por ese evento De acuerdo Entonces Si este evento Ha salido en pérdidas ¿Podemos hablar de números? Si Si Sin ningún problema Porque digo No me voy a meter en números Porque digo A lo mejor Digo Jorge se ha forrado Lo voy a comentar aquí Pero si no Me gustaría Podéis enfocarlo por ahí Me parece mucho más interesante Y también que Ostras Decir que has hecho un evento Para una comunidad Y encima que vas perdiendo dinero Me parece Ostras Un mensaje bastante guay A ver No somos armas caritativas Tampoco Creo que no voy a dar esta idea Pero Si que es cierto Que sabíamos 100% Que este año Vamos a perder dinero 100% Lo que si que es cierto Que no contábamos Con que Gracias a Correos Se haya metido Patrocinar y tal Hemos amortizado Esa pérdida Por así decir Pero sabíamos al 100% Que aunque vendiésemos Todas las entradas Que teníamos Que las hemos conseguido vender Este año Que era el objetivo Que teníamos Aun así Y vamos a perder dinero Entonces si que es cierto Que luego hemos incrementado Algunos gastos más Es decir Si hubiéramos querido ganar dinero Lo podemos haber hecho perfectamente Quitando muchos costes Que no eran necesarios Que van a quedar más estéticos Bonitos Pero a nivel de imagen Queríamos dar eso ¿Por qué? Porque vamos a grabar Vídeos muy chulos Vamos a dejar Nos hemos gastado mucho dinero En el audiovisual Y todo eso Para que al final Creemos vídeos y contenido muy bueno Lo primero Para que los ponentes Tengan ese contenido Que los ponentes Han venido todos Y la verdad es que Les disgracias De que han venido todos Sin cobrar ni un euro Entonces que hemos hecho Para que decir Oye pues mira Todos estos ponentes Que vienen sin cobrar Les vamos a tratar genial Les hemos puesto hotel De cinco estrellas Les hemos puesto chofer Les hemos tratado Cenas, comidas, todo Para que al final Pues que digan Joder que bien me tratan Bueno claro Y luego lo que no se ve Que bueno No lo has comentado antes Que todas las personas Que vengan Van a tener de regalo Un Rolex Si, si Eso es un Rolex Nos patrocina el Rolex Pero es súper bien Ojalá 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 pero no Vale Entonces Vamos a seguir Ahora sí La cronología Surge la idea Os ponéis en contacto Hacéis una reunión ¿Cómo salió la idea Realmente? ¿Una cerro y cerro? Pues llevábamos tiempo Haciéndolo Pensándolo En hacer Y la verdad es que Lo primero que pensamos Era yo tengo la oficina En Madrid En las cuatro torres Y entonces justo en la torre Enfrente alquilan Como una planta entera Para eventos Entonces yo dije Joder aquí hacer un evento Sería guapísimo Ahí en lo alto En la planta veintitantos Tal todo Madrid De fondo Pero luego dijimos Es que solo nos entran 300 personas Y sabíamos que 300 personas Les íbamos a meter Tiradísimo ¿No? De eso Entonces Gracias a Bueno pues David Es de aquí de Valencia Y dijimos Oye Me dijo David Oye tengo el contacto De la ciudad de las artes De las ciencias Puede ser brutal Hacerlo el primer año Con imágenes de las artes Y tal Y eso Y puede estar muy bien Hacerlo aquí Entonces dijimos Venga pues vamos a hacerlo Nos vinimos aquí Tuvimos reuniones con ellos Acordamos fechas Cuadraban que estaban libres Los pabellones y tal Y nada Y reservamos y listo ¿Y cuánto cuesta? ¿Puedo decir? ¿Cuánto cuesta? Creo que no puedo decirlo Eso no lo podría decirlo La verdad Vale Pero es caro ¿Cuál es? ¿El mayor gasto De todo el evento Es el lugar? Bueno La producción Es que la producción en Globo Al final Muchas cosas La producción No solamente en Global Sonido y iluminación Sino todo el personal Audiovisual Videograbación Todo Todo eso Luego la producción Y el equipo ¿Viene también con el alquiler Del lugar? ¿O eso? No, eso va a parte Vale Es decir Realmente como Es decir Al final tienes Por un lado los ponentes Como os decía Que tienes gastos asociados Pues transportes Hoteles Demás Que nos hemos gastado Un pastizar en todo eso Lo segundo sería El tema de marketing Y publicidad Que este año Lo que hemos tratado de hacer Era hacerlo todo orgánico Es decir No gastarnos apenas nada Simplemente hemos utilizado Los recursos que tenemos En la agencia Tanto yo como David Que tenemos personal De diseño gráfico Y demás Para utilizarlo Y hacer Por lo típico Webs, landings Carteles Llevar Instagram Y demás Y entonces tampoco El gasto publicitario No nos hemos gastado nada Apenas Muy poquito Presupuesto Porque hemos sido todo Por orgánico Aprovechándonos un poco También de las comunidades De las personas Y todo eso Y el tema de la Sí, bueno Y la producción Que era lo más caro Realmente Muy bien Y alquiler Bueno Sí Entonces ¿Qué va primero? ¿El lugar? ¿Escoger el lugar? Sí El lugar Es lo primero Es lo primero La idea Realmente Tener una idea Y decir Oye ¿Cómo nos vamos a enfocar? Y la idea Sí que era enfocarnos Un poco Como replicar Un poco Lo que hacen Affleads El Affleads World Congress Y esta gente Que lo hace muy bien El marketing Lo llevan súper bien Y tratar de traernos Un evento así Que a nosotros Nos mola mucho Ese concepto Porque es encontrarte Con muchísimos emprendedores Y tal Y la exponencia Realmente es algo secundario Si no es casi El networking Que se genera En esos ambientes Para nosotros Es increíble Porque conoces Un tío de Estados Unidos Que factura 100 millones al año Conoces un tío En Dubái Que factura 5 o 6 millones Y hace una movida Rarísima Que tú no conocías Es decir Esos ambientes Están muy bien Entonces Primero Lugar Luego Producción Sí Producción Una primera Contratar una empresa De producción Pero por dejarlo visto Más que nada Es decir Dejar visto Porque la producción En sí Solo empieza a trabajar El día Los días previos Al evento Entonces Sí Y cuando contratas Alguien de producción Es delegarlo 100% Es decir Nosotros hoy Hemos llegado aquí Ya lo estamos montando todo Y tú estabas viniendo De Madrid Sí ¿Eso cómo funciona? ¿Tienes que tú intervenir En el montaje O lo hacen todo? Realmente no Tú puedes O contratar Muchas pequeñas empresas De producción O contratar Un jefe de producción Que se encargue De coordinar Todas esas empresas De producción Entonces Lo más cómodo Obviamente Yo al principio Lo que hacíamos Era contratar Empresas Por cada cosita Es decir Cuando comencé De los eventos A euro cuenta Entonces Lo que hacíamos Era Rascábamos Por todos lados Aquí Negociábamos Al 100% Por el presupuesto De las vallas Antiavalanchas Por aquí La tarima Por aquí La iluminación Por aquí El sonido Es decir Rascamos De todos lados Aquí Ya no hacemos eso En el sentido De que Bueno Lo que queremos Es que Despreocuparnos De contratar Un jefe de producción Él se encarga De coordinar A todas las empresas Y cada uno Sabe su función Llegan, montan Y ya está Vale Entonces Esto porque Se ha delegado Y se ha contratado Una empresa externa Pero si no Se hubiera contratado Una empresa ¿Qué factores Deberías tener en cuenta? Porque son un montón ¿No? Iluminación Sonido Luego Logística Comida Seguro que se me olvidan Cosas Muchísimo Tarima Que es escenario Moqueta Sillas Iluminación Sonido Pantalla Audiovisual Es decir Todas las cámaras Streaming Que retransmitimos En directo También Tema de azafatas Puesto De Es decir El puesto Donde hacen el check-in Las personas Cuando entran al evento Los stands Que también Llevan su movida Porque tienen que montar El stands Y todo eso Es decir Ahí bastante Mobiliario Tal Es decir Hay muchos factores Muchos factores Vale Y luego Una vez que ya tienes El sitio Seguridad Seguridad también Es importante En este evento Es menos importante Pero un festival Es lo más importante Yo diría Me encantaría ver a dos emprendedores Que falta lo más Que tú Enganchándose Vale Entonces Una vez que tienes estas dos cosas Vas al tema Vas al tema Vas al tema de los artistas Ponentes En este caso Sí 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 Bueno Más o menos Fue un poco a la par Fuimos cogiendo ponentes Gente que Tiramos mucho de amistades La verdad Gente que Oye Pues mira Vente Que va a estar muy guay Que es la primera edición Y la verdad Es que Se han portado Todos genial Porque Nosotros Es que literalmente Si hubiéramos tenido Lo primero de todo Es que la gente Que están de ponentes El hecho de a lo mejor Cobrar por un día Dos mil euros o tal Pues no les influye En su vida En el sentido Se dedican a negocios Ganan bastante dinero Y entonces Tampoco les va a cambiar Pero el hecho de Invitarles a un hotel De cinco estrellas Dos días Todo pagado Traerles Chóferes Cenar Y todo eso Invitar a todo Pues a ellos Les hace mucho más ilusión Yo creo Entonces Dicen Que bien Que nos han tratado Y todo eso Entonces era la idea principal La idea principal Que teníamos ¿Cómo habéis conseguido La confianza De esos ponentes Para que vengan gratis? Pues la verdad Es que muchos Los conocíamos Muchos eran amistades Conocidos y tal De que Los conocemos De varios eventos Y eso Entonces Bueno pues Ha habido Hemos contactado Con algunos Algunos han dicho Oye pues mira La verdad es que no puedo Tal Pero luego ha habido Otros que han dicho Que sí Que encantado Entonces lo que hemos tratado De recaudar Es lo que a nosotros A nuestro juicio Creíamos Que eran los mejores Exponentes De cada uno De los nichos Que ahora mismo Están candentes En el tema De los negocios digitales Vale No, tenía una duda No, tenía una duda ahí Digo La parte de contratar Tanto hotel Como choferes Como esto Eso también es De forma individual O también con una empresa Eso es de forma individual Gracias a que hemos tenido Una chica Que se llama Laura Que la verdad es que Estoy Es increíble Es increíble Es decir Yo llevo trabajando Mucho tiempo en eventos Y no había conocido Una tía tan profesional La verdad es que Lo ha gestionado súper bien Ha gestionado los stands Ha gestionado las negociaciones Con patrocinadores Y ha gestionado todo el tema De los ponentes De hoteles De a qué hora llegas tú Ahora hay que irte a buscar Tal Lo que se llama un poco Sí, bueno Los runners Y logística Y lo ha gestionado súper bien Y se ha encargado Ella era interna nuestra Es decir La hemos contratado a nosotros Interna Y bueno Era amiga de David Y dijo David Esta chica es muy buena Y hemos confiado Y la verdad es que muy bien Pero sí Realmente si no Te tienes que encargar Nos tenemos que encargar Es otra Y realmente En un festival Los festivales Es lo más jodido de todo Porque Los artistas Tú piensas que Cada uno Va a su rollo A su movida Viene en un avión A tal hora Hay que recogerle Hay que llevarle en chofer Hay que llevarle al hotel Quiero cenar Ahora quiero darme una vuelta En no sé dónde Según van aumentando Incluso el nivel del artista Te pide hospitality Que el hospitality Es lo que suele pedir el artista Que si te pido Cinco botellas de Moet Chandon Que te pido no sé qué Todas esas cosas Hay que gestionarlas Y son detallitos Que Bueno Hay artistas que se niegan a actuar Si no tienes Todo el catering El hospitality Perfecto Sí, sí Vale Y luego Me da curiosidad El tema del precio De una entrada Porque eso no es algo aleatorio Tú no dices Vale, pues yo ahora 50 euros Si no ¿En qué te fijas Para proponer Un precio A una entrada De un evento? Lo primero Lo primero es que siempre Sea escalable Es decir Que siempre suba de precio ¿Vale? Porque la gente Psicológicamente Si tú marcas un precio De entrada De 200 euros Te vas a esperar Al último día A comprar la entrada Entonces A nivel de organización Es lo peor de todo Porque no sabes Cuánta gente va a venir Estás hasta el último día Y además La gente al final No toma la decisión Y es más Cuando quedan pocos días De evento Dice No compro la entrada Da igual Pues ya no voy ¿Sabes? Entonces Lo mejor es sacar Siempre que sea escalable Es decir Sacar primero Como hicimos nosotros 97 euros Y cada semana Lo que hacíamos Era subir 10 euros La entrada ¿Por qué? Porque eso es Lo que estás generando Es sensación de escasez En ese sentido Y le vas incentivando A la gente Ostras La compro ya Que sube Ostras La compro ya Que sube Entonces Es la misma estrategia Que siguen todos los festivales Es decir No hemos inventado nada Es lo mismo Que hacen todos los festivales Que lo que hacen es Lanzan entradas Y suben Y suben Y suben Y suben En determinadas fechas Sí Nosotros la compramos En 130 O así 120 130 Dijimos Vamos a pillarla ya Claro Lo que sube Dijimos Hoy la compramos Porque era justo El día que iba a subir Hoy la compramos Se nos olvida La semana siguiente Hoy la compramos Se nos olvida Dijimos Vamos a comprarla ya Por el fin Claro, claro Y es eso realmente Al final Es la estrategia Que te hace el comprarla Porque si no No la compras La compras antes del evento Y te surge cualquier imprevisto Ese fin de semana Y al final no la acabas comprando Y no vas Entonces el primer consejo es Un precio que vaya subiendo A lo largo del tiempo Siempre, 100% Y el siguiente Para establecer un precio Para decir Oye, yo tengo que vender Tantas entradas A X precio Ese X precio ¿De qué se saca? ¿De los ponentes? ¿De, por ejemplo Todas las personas que vayan a ir? ¿No es lo mismo A lo mejor 700 Que 7000? Pues normalmente Las entradas siempre se venden En campana de Gauss invertida Es decir La campana de Gauss es así ¿No? Pues es al contrario Realmente lo que cuando más vendes Es al principio Y luego ya según se van Llegando el día del evento ¿No? Entonces al principio En el lanzamiento Tienes que poner todo Todo tu empeño Para que se venden La mayor cantidad posible De entradas Y luego al final Sabes que va a ir Poco a poco decreciendo Y según se va llegando El evento Vas otra vez aumentando Y sobre todo Porque el precio es más cara Es decir El precio de las entradas Es más caro Entonces compensa Que se vendan menos Pero a nivel de pricing Estás vendiendo más Entonces siempre hay que hacer eso La estrategia del lanzamiento así Y cuál precio estableces Pues más o menos Te tienes que orientar un poco Pero tienes que poner Nosotros establecíamos Que la media de los precios Si vamos a lanzarlas en 100 97 Y las lanzamos Y van a llegar hasta 200 Establecimos que más o menos Era por la mitad Es decir Que la media De todas las entradas Iban a ser Compradas a 147 euros En plan Un poco como la media Vale Luego otro pilar importante Es el tema de marketing ¿Cuál es Según tu experiencia ¿Cuál es el método Que más funciona? Ahora mismo Por un lado Obviamente Las comunidades orgánicas Que también es Lo que nos ha ayudado mucho Dar cupones de descuento A cada uno de los ponentes Para que esos cupones de descuento Los publiquen en sus redes Y entonces ayude A incentivar la venta Y lo puedan mover ellos también Pero esa es la mejor publicidad La verdad La de los ponentes en sí En este evento Lo podemos hacer Porque los ponentes Bueno pues al final Son chavales normales Y tal Que nos ayudan Que ayudan al evento Y lo publican En un festival No puedes hacer eso Porque Daddy Yankee No te va a publicar Un código de descuento Ni nada Entonces ahí tienes que ir Más a tema de redes sociales Ya sea Pues meta Es decir Facebook, Instagram, H Y luego Que es más o menos Es en lo que más invierten Los festivales ahora mismo En Facebook y en Instagram, H Muy bien Y bueno Luego también Hemos visto que También lo has comentado antes Que habéis hecho Un marketing orgánico Si no Tanto David como tú Os habéis grabado Haciendo preguntas Incluso con ponentes Sí, sí, sí ¿Cómo ha sido esa estrategia? Básicamente Cogimos una casa rural Digo una casa rural Una villa en Tenerife Nos llevamos a alguno De los ponentes allí Invitados Y les dijimos Oye, vamos a grabar contenido Y entonces dijimos Con este contenido Pues podemos ya promocionar La verdad es que no No lo hemos hecho bien del todo Lo podemos haber hecho mucho mejor Y seguramente Para el próximo año Lo hagamos brutal Porque ya tendremos un equipo De marketing solo Dedicado exclusivamente al evento Que es la idea Del próximo año Crecer mínimo Un por tres En asistentes y demás Entonces Y en patrocinadores Y todo eso Entonces al próximo año Sí que dedicaremos Cinco meses antes Un equipo ya completo De redes sociales De tal Para que generen Todo ese contenido Este año Subcontratamos ese servicio De creación de contenido A una empresa Que trabajamos Y ha subido muy poco contenido Entonces bueno Ha estado bien Pero tampoco ha sido una pasada Podríamos haberlo potenciado Mucho más la verdad Y cuál es Con cuánto tiempo Tienes que Organizar un evento Es decir A cuánto tiempo vista Es decir Tú tienes la idea hoy Y dices Mínimo van a ser Seis meses de organización O cuánto tiempo Tienes que Calcular Pues nosotros Estamos ahora mismo A prácticamente Bueno sí Casi final de mayo ya Y nosotros empezamos A gestionar el evento A finales de enero Más o menos Para que te hagas una idea Entonces unos cuatro meses Una cosa así También depende del evento ¿No? Un medusa por ejemplo Casi lo gestionan año por año Es decir Son doce meses Completos de trabajo Y sobre todo porque El personal lo tienen contratado Los doce meses Entonces ya En cuanto que termina uno Ya están arrancando Con la organización Del próximo año Cerrando cachés Y todo Vale Y luego ¿Cómo organizáis el día del evento? O sea ¿Cómo estructuráis el timing Para cada ponente O cada artista? ¿Cómo organizáis todo eso? Normalmente cuando es un festival Los artistas ya te marcan Oye mi show dura 50 minutos Mi show dura 1 hora y media Entonces ellos ya te lo marcan Ese tiempo En una ponencia Realmente lo que queríamos Era que fuera bastante dinámico Y tal Entonces lo que hemos marcado Es que las ponencias Duren 30-40 minutos Y siempre dejamos unos 10 minutos De margen Porque sabemos que Siempre se va a retrasar algo Y todo eso Entonces le dejamos un poco 10 minutos de margen Para que no haya problema Y tiene que estar muy bien Cuadriculado El tema del tiempo Claro Tenemos una persona Que se encarga de la escaleta Igual que en un festival Pues aquí con los ponentes Es lo mismo Es la persona que lleva la escaleta De cada uno de los ponentes Y sabe que A tal hora entra tal A tal hora entra tal Ya tiene que estar preparado El siguiente Para que entre Claro Es que nosotros Tuvimos dos experiencias En dos eventos Porque nosotros Bueno Medio que organizamos Pero más Hemos presentado Tema de eventos Y siempre Hemos tenido que tener En cuenta el tema del tiempo Y en uno El tiempo Estuvo muy bien cuadriculado Y el evento salió muy bien Pero en otro El tiempo era Como un poco más libre Y eso fue Un poco desastre Entonces Era una curiosidad Que tenía Hay que llevarlo A 100% a rajatabla Vale Tiene que estar todo Organizado Porque si no Se solapan Los ponentes Y todo Y entonces No Claro Y ya Medio para terminar Te quería preguntar Esto de organizar eventos ¿Consideras que puede ser Una vía de emprendimiento Viable A algún Chavalín joven? Sí La verdad es que sí Es decir Sobre todo A más pequeña escala Al principio Que es Al final Yo creo que Con tema de salas Discotecas Cosas así Que puedan empezar Que hay muchas más posibilidades ¿No? Al final Hay muchas salas Que por ejemplo En Madrid O incluso seguro En Valencia Que están cerradas Que ahora mismo No tienen nada Entonces te puedes decir Al dueño de discoteca Oye Voy a hacerte una sesión Voy a llamarla No sé qué Me voy a inventar Una movida Para que se vaya llenando Entonces ahí sí Y que las que están vacías Las que están cerradas Tienen mucho más margen De negociación ¿Cómo empezaría Tú ahora Si volviera a tener 16-17 años Y dijera Yo quiero montar eventos Yo lo que haría sería eso Buscar una discoteca En la cual No No Estar ahora mismo vacío O que no tenga sesiones O que haya un día de la semana Que no tenga alguna sesión Empezar a coger relaciones públicas Grupos Gente que pueda moverse Joven Y tratar de hacer una sesión Que sea algo diferente No la típica Sino hacer algo diferente Al final todas las que están triunfando ahora Son cosas que dices Joder Qué guapo Porque es algo diferente O tal Hay una Ahora mismo muy famosa La Brest Sí, claro No sé si la has estudiado Porque quiero preguntarte ¿Por qué tiene tanto éxito ahora la Brest? Justo por eso Porque se diferencia Es porque es diferente al resto Es diferente al resto Es como Al final Como Joder No me sale el nombre El ROW Es decir El ROW Porque la gente va al ROW Y tiene tantísima fama Y va tan bien Porque es algo diferente Y la gente al final Lo que busca es eso Es algo que sea diferente Había antiguamente una Que se llamaba Rebel Bingo No sé si os suena Bueno es más de mi época Pero sí Rebel Bingo Era una que básicamente Era un bingo enorme En el escenario Te daban un cartón Cuando entrabas Y básicamente Quien ganaba el bingo Era el no sé qué Y tal Era como una fiesta muy loca Había otra que se llamaba Disaster Party Que también era como Una fiesta súper loca Y tal Entonces realmente Las cosas que funcionan más Son las que se diferencian un poco Porque lo típico De ir a una discoteca Todos los días Vamos todos los días Y es lo mismo Pero si lo haces De forma diferente Pues Ostras Hablando de fiestas locas Te voy a comentar Esto no estaba previsto Pero te voy a comentar una Que es un poco loca Y un poco fuera de lo común A ver tu opinión Jorge El jueves que viene Justo Vamos a hacer como un evento En la Universidad Politécnica 100% enfocado a jóvenes No es ni pagando Ni nada Es solamente para que se lo pasen bien Y que ahora también Es época de exámenes Vamos a dar comida Vamos a dar un poco de ambiente Para que se animen Porque ostras las fechas Entonces La idea del evento Ojo aquí Jorge La idea del evento Va a ser Que Vamos a poner a 128 personas A competir entre sí En piedra, papel y tijera Sí En medio de la Universidad Y el ganador De todos estos 128 personas Va a saltar en paracaídas Con su mejor amigo Hostia Está guapo, ¿no? Está guay, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre eso? De él, ¿no? Una basura Ya, la verdad No, es diferente Es algo diferente Está guay Sí, sí, sí Ahora que estamos haciendo estas cosas Al principio fue una idea así Venga, va Y mientras que lo íbamos organizando Nos hemos dado cuenta De todas las cosas Que nos he estado diciendo Claro Que si tema de comida Que si tema de DJ Que si tema de audio Claro Entonces ¿Qué consejos puedes dar A nuestra escala Que es un poco más inferior Con qué cosas deberíamos tener cuidado Con este tema de eventos? Sobre todo Bueno, no sé cómo lo Cómo lo hacéis Del todo y tal Pero básicamente Por ejemplo El tema Cuando organizáis un evento Al final necesitáis un seguro Necesitáis Hay gente que lo pasa Por alto y tal Pero necesitáis un seguro Responsable civil Porque el seguro Responsable civil Lo que te cubre realmente Es que un chaval Se haya caído Y se rompe una pierda O ese tipo de cosas Luego en festivales Por ejemplo Necesitas ambulancia También Siempre es obligatorio Tener una ambulancia Creo que es un soporte vital Básico de estos Y luego también Tema de seguridad Cuando hay una concentración Mayor de 400 personas Creo que era Necesitas un vigilante De seguridad Por cada tal Depende de las comunidades Pero según la ley De la comunidad Vale Pero eso Más enfocado A tema Si son fiestas Si son cosas así Que pueden haber problemas Pero en lo nuestro Que no creo que se maten Con el piedra Para ver ni tiqueras Le meten así Del ojo al otro O sea Un poco rando Pero vale Bueno yo quería pasar A un poco e-commerce Que nos cuente un poco Cómo fue el comienzo Sí, la verdad que sí Que hemos comentado Muchos eventos Genial Pero la verdad que Te dedicas ahora más Ahora la verdad es que sí Me encanta el tema Del marketing E-commerce y todo eso ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo dijiste Oye voy a hacer e-commerce? Pues básicamente Fue un poco porque En los temas de los festivales Y tal Ya veía eso Esa corriente Sí que se continúa Haciendo y tal Pero sí que veía Esa corriente De ostras Están acaparando Los grandes eventos Grandes festivales Con todo prácticamente Y es cada vez Es más complicado Y más competitivo Entonces al final Era una de dos O meterte a un gran grupo A organizar algo muy grande O hacer cosas diferentes Entonces el e-commerce Surgió así Y comencé con dropshipping La verdad Que está bastante demonizado Últimamente y tal Pero fue el primer modelo De negocio que descubrí De tema relacionado Con comercio electrónico Y luego ya posteriormente Lo fui abandonando Porque sí que es cierto Que hay bastantes problemas Con dropshipping Al final tienes tiempos De envío muy largos Tienes mala experiencia Del cliente La calidad No la controlas No controlas la calidad Del producto Porque no la tienes tú Lo tiene tu proveedor Y tu proveedor te puede mentir Estafar Y aunque tú tengas La mejor voluntad Al final te pueden mandar Lo que quieras Realmente Entonces no es lo mejor Y después de ahí De dropshipping Descubrí Amazon FBA Y con Amazon La verdad es que es increíble Para mí es el modelo de negocio Mejor, más escalable Que existe ahora mismo Porque sobre todo Te aprovechas de los millones Y millones de personas Que entran diariamente En Amazon Entran, por ejemplo La estadística del año El mes pasado Entraron 181 millones De personas en Amazon España, sol Entonces es muchísima gente Que entra, ¿no? A comprar Claro Entonces básicamente El negocio de Amazon Es que tú compras Un producto al por mayor Sí Creas un anuncio en Amazon Y lo vendes ahí Sí, bueno Un anuncio Es como una publicación Una publicación Es que Amazon Amazon está como muy Como muy arriba, ¿no? Como decir Pero realmente es como Crear un post De mil anuncios Realmente, ¿no? No tiene más historia Y es posicionarlo poco a poco Con palabras clave Reviews y todo eso Claro Eso te iba a preguntar Porque realmente Es lo complicado Del negocio de Amazon El posicionar tú Un producto Que salga de los tres Primeros O que salga de los cinco primeros ¿Cómo consigues posicionar Un producto Arriba de Amazon? Bueno Dentro de Amazon Hay tres partes también Sería La primera es La búsqueda del producto Hay que analizar Y saber cómo hacer esa búsqueda Porque no todo vale En Amazon Al final Subir un producto Es muy sencillo En Amazon Haces dos clics Y ya está subido Pero no todo el mundo Vende en Amazon Al final La gente La mayoría Lo normal es que realmente No acabes vendiendo Acabes perdiendo dinero Porque te ha ido mal O no ha sabido bien Hacer esa búsqueda Entonces lo fundamental Es esa búsqueda Primero del producto Lo siguiente Es esa importación Del producto Para traerlo Y lo tercero Es el posicionamiento Y ese posicionamiento Al final Si tú no puedes luchar Contra la gente Que lleva mucho tiempo Te tienes que tratar De diferenciar De alguna forma De esas personas Para que te compren a ti Entonces ahí es lo que yo Hago mucho hincapié siempre En tratar de diferenciarse De la competencia ¿Cómo te puedes diferenciar? Pues por ejemplo Hay una estrategia muy buena Que es con tema de bundles Bundle es crear un pack De un producto Entonces si el propio Amazon Ya te dice Qué es lo que se compra Juntos frecuentemente Hay una casilla Que según bajas Te pone Comprados juntos frecuentemente O algo así Entonces él te dice Oye pues mira Cada vez que se compra Una agrapadora Se compra también Un portabolis Entonces ahí puedes hacer Un pack De esas dos cosas De esos dos productos Si tú vendes ese pack Lo primero de todo Vas a vender más caro Que el resto Porque es un pack La gente lo percibe Como mayor valor Y tal Y es muy probable Que gente directamente Vaya buscando ese pack Porque el propio Amazon El algoritmo de Amazon Ya te está diciendo eso Que la gente suele comprar Esos productos frecuentemente Entonces encontrar Ese tipo de productos Ese tipo de nichos En los cuales puedes hacer Ese tipo de bundles Está muy bien Además también puedes hacer Hay productos que no se compra Una sola unidad Y la gente suele venderlos En una sola unidad A lo mejor hay productos Que se venden Pues yo que sé Si te compras una papelera de oficina A lo mejor tú lo compras Para una oficina Y se venden cuatro papeleras Compra una oficina Cuatro papeles directos Entonces si tú ya das Ese pack de cuatro unidades Seguramente te van a comprar a ti Vas a vender más caro Y el coste a ti Prácticamente es el mismo Porque el coste del producto Es lo que menos influye En Amazon Los productos en Amazon A lo mejor una papelera Te cuesta un euro en China Pero si entras en Amazon Ahora mismo La estás encontrando a 9,99 Entonces si vendes el pack De cuatro por 19,99 Tan costa a ti cuatro euros Realmente El producto ¿Y cómo estudias el mercado Para decidir Por ejemplo Este trípode Es un producto ganador? Ahí tienes herramientas De Big Data Por ejemplo Tienes Helium 10 Y Jungle Scout Son dos herramientas Que básicamente Lo que te dicen es Cuántas ventas Están teniendo esos productos No solo ventas Sino también búsquedas Que busca la gente en Amazon Te dice Oye, pues mira La palabra clave Papelera de oficina Se está buscando 5.000 veces al mes En Amazon España Entonces esos datos Pues te vienen muy bien Te vienen muy bien Para saber realmente Si hay esa demanda Y tal Claro, pero esos datos También son compartidos Con la competencia Sí, con todo el mundo Esos datos son realmente Cualquiera que tenga la aplicación Lo puede ver Pero lo que hay que hacer Es tratar de buscar Esos nichos En los cuales No está tan saturado No os digo que te pongas A vender papeleras Es el peor de los ejemplos Realmente Porque seguramente Este muy saturado Pero hay Como hay tantísimo tráfico En Amazon El producto más raro Que te puedas imaginar A lo mejor te vende 3 unidades al día Entonces 3 unidades al día Multiplicado por 30 días Son 90 Si te está dando de beneficio 3 euros cada producto Pues ya son 270 euros todos los meses Con un solo producto Entonces eso Lo que haces es Replicarlo en varios Vale Es un poco la estrategia Si Y hay alguna manera De conseguir ese producto Ganador Sin una inversión Inicial directa Es decir ¿Tú puedes validar El producto sin invertir? No La verdad es que no Y tampoco lo aconsejo Porque si que podrías Con temas de dropshipping En Amazon y tal Pero el problema Es que Amazon no permite Dropshipping Te van a pillar Te van a cazar Y a la mínima Te van a bloquear Entonces Pero tampoco es necesario Hacer una gran inversión Porque yo por ejemplo Recomiendo Dices vale Unas 30 o 40 unidades Está bien para validar El producto Mandar a Amazon Y a lo mejor Si es un producto Que te cuesta Como hemos dicho Por ejemplo Las papeles Un euro En China te cuesta Prácticamente un euro Más transporte Desde China Aduanas y demás Vamos a ponerle unos 60 Si estás comprando 40 unidades ¿Cuánto te has gastado? 70 o 80 euros ¿Sabes? Entonces La inversión tampoco Es excesivamente grande Sobre todo al principio Cuando se empieza Que se puede validar ideas Por poco dinero Claro Ya por terminar Porque nos está comiendo Un poco el sol Sí ¿También se puede empezar En esto de Facebook? O ves que es un poco tarde De Amazon Sí Ah sí Que he dicho Facebook Que sol Que me estoy mareando ¿Tú tienes algún curso? Sí Oye ¿Por qué le hacemos Hacemos promoción? A ver No es necesario ¿Tú tienes o no? Da igual No 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 hace falta No os preocupéis Venga vale Si 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 Claro, esa es de repuesto. Vale. Entonces, sí, quería preguntarte sobre eso, sí. Amazon está muerto todavía, digo, todavía. Amazon está muerto por entrar ahora a hacer Amazon FBA. ¿Crees que es un momento malo o que todavía puede ser rentable entrar? Es muy rentable todavía porque hay muchos nichos en los que, es decir, todavía no hemos llegado al punto de Estados Unidos en el que sí que es cierto que hay más saturación, pero las ventas son la hostia. Es decir, es facturaciones 10 veces España. Entonces, todavía es muy rentable porque lo puedes ver en el propio Helium 10, por ejemplo, tú ordenas, dices, productos lanzados en el último mes y ves que tienen ventas todavía increíbles, productos que se han lanzado. Y sobre todo también es el modelo que yo al final promulgo, el que trato de promover a la gente que lo haga, es el de marca privada, es decir, private label. Amazon FBA, private label. Entonces, básicamente se trata de crear una marca propia. Entonces, cuando tú creas una marca, realmente tienes un activo. No es simplemente el hecho de vender unos cuantos productos, ganar una rentabilidad y tal, no. Es tener un activo que sea una marca que poco a poco se vaya haciendo grande y el tema es que dices, bueno, ahora mismo Amazon FBA acapara todo, todas las ventas, pero en el futuro puede ser otra empresa. Por ejemplo, ahora mismo tenemos a Mirabia, que es de AliExpress y Alibaba, están invirtiendo muchísimo, muchísimo en marketing y tal. Y en un futuro a lo mejor Mirabia se come a Amazon, pero tú tienes tu propia marca. Tú tienes tu marca que has creado poco a poco y tal, y entonces esa marca la vas a vender en Mirabia como la vas a vender en Amazon. Te da exactamente igual. Y eso es lo bueno que yo trato de... Porque hay gente que me dice, bueno, si Amazon se va a la mierda, es que da igual, porque si Amazon se va a la mierda, va a haber otro competidor que esté más fuerte, 100%. Entonces, tú te vas a trasladar a ese competidor y el mecanismo va a ser muy similar a Amazon, realmente. Tanto los posicionamientos y todo eso. Por ejemplo, en Latinoamérica existe Mercado Libre y el algoritmo, el funcionamiento, el posicionamiento y tal es muy similar a Amazon. ¿Y cómo puedo crear una marca de un producto? Porque crear una marca es ponerle un nombre a un producto. Exacto. Es decir, es simplemente como poner un nombre a un producto. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de alcachofas de ducha. O sea, si tú te metes en alcachofas de ducha, ahora mismo en Amazon España hay una marca que se llama Ionic. Ionic es una marca que realmente no conoce nadie. Es una marca que no conoce nadie, pero es la que más alcachofas de ducha vende de toda España. Vende solo un... Tiene muchos productos, ¿vale? Pero un solo producto vende 1.500 al mes, alcachofas. Con un margen de unos 8 euros de beneficio. Es decir, con solo un producto está ganando casi 12.000 euros. Entonces, esa marca no la conoce nadie porque no es un Xiaomi, no es un Zecotec, no es una gran marca. Pero básicamente lo que han hecho ha sido, esa misma alcachofa la encuentras en Alibaba por 2 dólares. Han creado un packaging bonito, una caja bonita, todo bien personalizado, brandeado y la venden por 20 en Amazon. Entonces, ya han creado un activo. Ya tienen una marca que está bien posicionada, que tiene muchas reviews. Y es tan sencillo como eso, crear un envoltorio bonito, un packaging bonito y registrar esa marca en la OEPM, en la Organización Española de Patentes y Marca, y ya está. Y es simplemente pagar las tasas. Claro, pero luego también te cuesta más caro. O sea, te cuesta más dinero porque al final tú traes el producto de China. Claro. Y una vez que yo tengo aquí el producto, tengo que personalizarlo con el nombre de la marca. Realmente lo puedes personalizar directamente en China, la fábrica. En China puedes hablar con tu fabricante y decir, oye, personalízame este producto, tal, y ya está. ¿Es muy caro? No, para grandes tiradas no. Al principio la idea es validar lo que os decía, validar a lo mejor con 40 o 50 unidades, pero cuando haces una tirada ya de 500, el mismo proveedor te dice, oye, mira, pues la caja viene así y si simplemente metes el logo, 20 centimos más por unidad. Pero si quieres cambiar la caja completamente y tal, porque vosotros sois ingenieros y sabéis que lo que más cuesta son los moldes al final y toda la historia, ¿no? Entonces, si es el mismo molde y simplemente la impresión, no cuesta nada, ¿no? Pero si vas a cambiar el molde de la caja va a ser otra forma diferente y tal y es cuando suben más los costes. De acuerdo. Te quería preguntar, ¿qué productos en Amazon son tuyos? No puedo decirlo. Ah, no, eso no es... Pero sí que te puedo decir nichos. Por ejemplo, realmente no se dice, pero no por nada, ¿eh? No se dice, lo primero de todo, porque las personas que son un poco más públicas como yo, si yo lanzase, dijese mi producto, tendría como 100 personas copiándome el producto, literal, 100 personas. Pero, por ejemplo, yo amigos, incluso fuera de cámaras, puedo decir, oye, pues mira, vendo esto y esto, no hay ningún problema. Y ahora luego os lo digo sin ningún problema. Pero mira, para que os hagáis una idea, tengo un producto que es de belleza, cosmética belleza, tengo, bueno, una serie de productos que es de cosmética belleza, y luego tengo otros enfocados a hostelería, otro tipo de productos, y luego otros de hogar y cocina. Vale. Tengo diversos, ¿eh? No es simplemente... Vale, pues si queréis saber cuáles son los productos, hacerme un bizo. Vale, yo quería preguntarte ahora, una pregunta un poco más personal, ¿cómo tienes planteado el futuro? Tu futuro, porque al final estás haciendo, bueno, estás realizando eventos, bueno, te vimos en Madrid también la última vez que nos conocimos. Sí. Aparte, llevas e-commerce, ¿por qué no estás en Andorra? Buah, es que Andorra no es el sitio más rentable para estar cuando haces comercio electrónico. Es decir, al final, cuando tú haces comercio electrónico, el IVA del país lo tienes que pagar obligatoriamente, y lo que sí que te podrías deducir es el impuesto de sociedades. Pero el impuesto de sociedades no es un gasto tan, tan amplio, porque realmente la idea es, es decir, es el 25% de lo que facture en la empresa, pero la idea siempre es tratar de ir a reinvertir. Es decir, por ejemplo, el flujo de caja está constantemente comprando contenedores, importando de China y todo eso, ¿no? Entonces, no es un cambio tan grande el irte a Andorra. En Andorra, por ejemplo, el beneficio que tienes cuando es una actividad personalista, como pueda ser un youtuber, un streamer, este tipo de actividades, ¿no? Que ahí en España tributarían al IRPF, a la tasa máxima que sería casi el 50 y tantos por ciento, en cambio en Andorra van al 10, ¿no? Pero una actividad como una empresa no es tan rentable. Además, hay mejores estructuras fiscales para hacer, si realmente solo te dedicas a Amazon FBA, que ir a Andorra. Hay muchos mejores. Vale, bueno, y ya luego, esa pregunta, ¿más a futuro? ¿Cómo ves tu futuro? Y a mí me gusta mucho España también, quiero decir, y Madrid, la verdad es que muy bien. ¿Cómo ves el futuro? Pues la verdad es que el tema de Amazon me encanta, pero no solo Amazon, al final es comercio electrónico en general. El mismo producto que tú vendes en Amazon, tú, por un lado, por ejemplo, la estrategia que nosotros tenemos con la marca de cosméticos y belleza es te aprovechas del tráfico de Amazon, la gente te compra el producto en Amazon, conoce la marca en Amazon, pero luego dentro del packaging de la caja va el típico cupón de descuento para la siguiente compra, comprarlo en nuestra tienda online. Y tenemos un Shopify con nuestra propia tienda online, el cual va generando recurrencia. Entonces, la gente va conociendo ya esa marca. Entonces, lo bueno de eso es que el cliente ya es tuyo. En Amazon no es tuyo, no conoces nada de ese cliente, no tienes los datos, no tienes email, teléfono, nada. Cuando llegas a Shopify sí que es tuyo y ahí puedes potenciarlo mucho más con email marketing, con SMS y demás, que al final tienes mucho más beneficio. Y luego, ¿qué información te da Amazon sobre el cliente que compra tu producto? ¿Te da el correo o algo así? Nada, es decir, el nombre, ya está. Tratan de proteger mucho eso, precisamente porque el dueño del cliente es Amazon. Entonces, tratan de proteger eso. Vale, y una duda que tenía es, ¿empezar en esto de Amazon FBA tiene que ser a tiempo completo o puede ser poco a poco ir metiéndote en el mercado? Lo mejor es a poco a poco, la verdad, yo lo recomiendo poco a poco. Y sobre todo Amazon luego, una vez que está el producto posicionado y tal, se convierte en un trabajo bastante rutinario, en el sentido casi de un trabajo de logística, más que de marketing y tal, porque es muy automático, de verdad. Amazon al final, en cuanto que tú ya has posicionado el producto, simplemente te tienes que ocupar de no quedarte sin stock y de ir reponiendo inventario. Y ya está. Qué bueno. Vale, yo quería preguntarte sobre, porque también entiendo que estás facturando dinero y qué haces con ese beneficio. O sea, aparte de reinvertirlo, ¿tienes pensado invertirlo en inmuebles o hacer algún negocio así? Sí, reinvierto en subastas judiciales. He comprado ya varias viviendas en temas de subasta judicial. Es algo que es bastante rentable, porque el problema es que cuando tú compras una subasta judicial no te lo dan al momento, a lo mejor pasa un año casi. Pero claro, estás comprando a lo mejor un 50% de ahorro de descuento de la vivienda. Entonces, es bastante rentable. Si quieres invertir rápido ya, cómprate una casa, claro. Pero si no, ya compras automáticamente con beneficio. Entonces, es bastante rentable. Entonces, sí, por ejemplo, en tema de inmuebles me gusta bastante. ¿Y algo más? Contenedores de productos. O sea, tu negocio 100%. Sí, porque el mejor negocio que existe, sin duda, yo creo que es el importar. Es decir, si os dais cuenta, casi todos los temas de los chinos y todo esto tienen muchísimo dinero. ¿Y por qué tienen muchísimo dinero? Porque han importado muchísimo. Al final, un producto que lo compras en China a 80 céntimos, te lo están vendiendo en el bazar de la esquina a 4 o 5 euros. Te está sacando un por 6 o un por 7. Entonces, el mejor negocio yo creo que es la importación y la venta. Entonces, nosotros invertimos mucho en compra de mercancía en contenedores. Entrar en mercancía en contenedores es muy rentable. Y bueno, ya casi por último, te quería preguntar. Oye, ¿hay algún libro, hay alguna persona que tú hayas estudiado que diga, oye, tenéis que conocer a esta persona o ver sus vídeos o libros que tú quieras recomendar para gente que quiera llegar a tu situación? Pues yo la verdad es que, no sé, mira, un libro que me encantó, que es el multimillonario de la puerta de al lado, creo que se llama. Sí, sí, lo he leído, sí. A mí ese libro me encantó porque es la estadística básica de que va haciendo como una recopilación de cómo hay gente que ganando mucho dinero, es decir, gana mucho dinero, pero son pobres al final porque siempre se gasta todo el dinero y toda la historia y tal, y luego hay gente que ganando mucho menos dinero acaban siendo millonarios. Entonces, ese libro a mí me encantó y es uno de los que sí que recomendaría. Mira, quizás ya por entrar un poco en debate, a mí sí que me gustó, pero no sé si estoy de acuerdo con el tema de que, en el libro es verdad que decían que ahorrar aunque sea un poco es como muy bueno, ¿no? Entonces, algo de lo que yo no estaba tampoco muy de acuerdo era el tema de, por ejemplo, ahorrarte un café al día. Eso creo que no es tan efectivo a lo mejor como decir, oye, invierte este dinero en ir a un evento y conocer a ti. Ya, a ver, es una un poco mentalidad de chino, ¿no? Los chinos realmente lo que hacen es no gastan nada de nada, ¿no? Todo se lo quedan y tal. Pero sí, también es cierto, ponían el caso, me suena, ¿no? El libro de unos médicos, ¿no? Algo así, que ganaban mucho dinero y que luego no tenían dinero porque estaban todos totalmente endeudados, se habían comprado un coche de no sé qué, un no sé cuál y tal. Ponían ese caso, creo, me acuerdo. Y yo creo que es eso, más tirar más que por el ahorro por el tema de las deudas. Las deudas, si no son para la gente, dice, guau, me he comprado un Lamborghini. Y a lo mejor el Lamborghini lo estás pagando a plazos por 6.000 euros al mes y tal. Y sí, al final, pues te da imagen, ¿no? Pero si esa imagen no te repercute en el negocio, no tienes por qué tener un Lamborghini, realmente, ¿no? Es mejor invertir todo ese flujo en otra cosa. Claro, en Estados Unidos hay un concepto que se llama Wealthy, que son como, oye, ricos, pero que realmente, oye, tienen un dinero que no tienen deudas, que es un dinero limpio, que... Pero claro, aquí en España, por ejemplo, no tenemos ese concepto de Wealthy. A mí, yo, por ejemplo, es decir, es un caso menor, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? Te podrías comprar, yo me podría comprar Valenciaga, me podría comprar miles de marcas de estas. Pero es que a mí me parece una gilipolle, sinceramente, literal, porque, no sé, no sé, no me aporta nada. Es decir, yo vi con Ralph Lauren casi siempre y dicen, bueno, vale, sí que es un poco más cara Ralph Lauren que lo normal. No vi con una camiseta de Amazon Basic, pero, 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 ¿sabes? No entiendo ese gasto de decir, me voy a comprar una camiseta de 600 euros, ¿no? No entiendo cuál es el beneficio que te va a hacer eso, aparentar, no sé. Entonces, ese tipo de cosas, yo conozco gente que va con ese tipo de ropa y no tiene dinero, ¿sabes? Realmente, es decir, se gasta, gana 3.000 y me compro unas Valenciaga y un no sé qué. Total, estuvimos también grabando con Anás. Sí. Anás, que lo vamos a ver también mañana aquí. Sí, amigo mío. Y él nos comentó eso, dice, yo es que tampoco le encuentro mucho sentido a las personas que van con estas marcas. Sí, Anás, a ver, me cae muy bien precisamente por eso, porque tiene mentalidad muy parecida a mí también. Sí, a ver, es muy joven. Sí, 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 es muy joven, muy centrado y tal. Anás, tengo una anécdota que hace unos dos años o así me escribió por Instagram y me dijo, oye, tío, tú qué harías en mi situación, yo estoy con esto, desarrollando esto, dejarías la universidad, no sé qué, no tal. Y dije, no, ni de coña dejar la universidad, pero dale muchísima caña al proyecto que tengas y tal. Y bueno, ahora la verdad es que se la ha sacado con el tema de escríbelo, la aplicación que ha sacado y demás, ¿no? Y está muy bien posicionado y es un cerebrito, tío, con 18 años, estar haciendo lo que está haciendo. Sí, lo he hecho muy bien. Yo diría, por último, oye, Jorge, si pudieras darte a ti mismo un consejo cuando tenías 18, 19 años, ¿cuál sería? Pues que me hubiera dedicado antes al tema de los negocios digitales. Sobre todo. Con 18 a lo mejor no tanto, pero un poco más mayor, que ya sí que empezaron a haber tendencias buenas de temas de negocios digitales, haber empezado. Y es una de las cosas que más me arrepiento de no haber comenzado antes, porque la escalabilidad que tiene un negocio digital no te la da ningún negocio de nada, ni de festivales, ni de eventos, ni nada. Yo conozco chavales que están facturando barbaridades con una tienda en Reino Unido, una tienda en Estados Unidos, de online y tal, o en Amazon, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí.